A su nombre, a su nombre, a su nombre, él vive con el nombre del Señor. Acabó el Señor lo que dice, con un torredino del cielo se llenó, y un carro de fuego al día se llenó. Con un torredino del cielo se llenó, y un carro de fuego al día se llenó. A su nombre, 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 él vive con el nombre del Señor. Con un torredino del cielo se llenó, y un carro de fuego al día se llenó. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Pero sin a él y tu entrepano, así me lo entiendo y estar deponiendo todo. Pero sin a él y tu entrepano, así me lo entiendo y estar deponiendo todo. Pero sin a él y tu entrepano, así me lo entiendo y estar deponiendo todo. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Pero sin a él y tu entrepano, así me lo entiendo y estar deponiendo todo. Pero sin a él y tu entrepano, así me lo entiendo y estar deponiendo todo. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. Y con todo el venido del cielo de Dios, tu caro de fuego, el día te llego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la gloria! ¡Es llamado el poder! ¡Es llamada la autoridad! ¡Úscala! ¡Úscala! ¡Oscala el nombre de ustedes, Señor! ¡Aleluya! ¡Aquí me parece! ¡Oscala el nombre de ustedes, Señor! ¡Aleluya!